¡Hola Rikmenenos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos en los ganadores del sorteo... del sorteo... ¡Solteo! ¡Vamos ya! Del sorteo de las dos tarjetas de Play Store Sí, en el principio yo creí que era una de 200, pero en realidad son dos de 100 Así que bueno, yo ya había grabado este video anoche a las 9 Y resulta que cuando lo estaba editando vi que todo el audio del micrófono estaba abajo Se me había petado la computadora y... ¡Un desastre! Así que bueno, les voy a dejar nomás el fragmento en el que salió el comentario ganador Y ya el segundo ganador lo voy a hacer en ese video en vivo y en direct Así que bueno, vamos con la intro y ahorita nos vemos ya en mi escritorio Bueno gente, ya estamos en mi escritorio Ahora sí que sí, vamos a venir para acá a lo que sería el Google Y vamos a poner CTRL-V y vamos a pegar el URL de mi video, el que dije que todos tenían que comentar Y darle like si se suscribió al canal de abajo Así que bueno, vamos a poner load comments a darle y son 65 comentarios Así que bueno, una vez que yo le dé aquí va a escoger el segundo ganador Espera, antes de picarle vamos a poner el fragmento del primer ganador 3, 2, 1 J-Loop se lo llegó gente J-Loop se lo llegó Oh, no puede ser El que me hizo el video de los fails de RickmanGamer, no puede ser Ok, una vez visto eso, vamos a darle en 3, 2, 1 Ay, pero te voy a dejar la cagué 3 gente, 2, 1 Javier Solís, en serio, dice Hashtag Rickman responde, quiero dar la tarjeta para ver si gano Oh my god, es el mejor comentario que he visto en mi vida Bueno gente, aquí tienen el comentario ganador Así que bueno, tienes 24 horas para reclamar tu premio o comentar en este video Así que si no comentas, yo lo voy a volver a resortear Y en fin, tengo otra cosa para sortear Así que si quieren es, este, participar Lo que tienen que hacer es poner Hashtag Rickman participo Comentar que te pareció el video Y por qué quieres el premio Y darle like al video Y suscribirte al canal que está en la descripción Es el de Coxintuber otra vez Porque pues él me ha apoyado mucho Y de hecho me van a mandar unas cositas Muy, pero como interesantes en el canal Ahora sí, ahora sí, deja, digo el premio El premio gente El premio es nada más y nada menos Que el overwatch Pues sí, una amiga fue a Office Depot Y estuvo comprando varias cosas Y cuando ya pagó, le regalaron Esto que están viendo aquí Es un código para el overwatch Es más, déjalo, abro O sea, no he visto el código ni nada Ni lo voy a usar O sea, miren Déjales, leo lo que contiene Ok, aquí dice Vas a recibir el overwatch El paquete de bienvenida Y el tracer La verdad no sé qué es Y la verdad es que no me gusta el overwatch Por eso se los voy a sortear Pero fui a mil veces Palatins Así que bueno gente Ya saben los requisitos Es suscribirse en mi canal Dejar su like Suscribirse al canal de Coxintuber Dejar un comentario De qué te pareció el video Y en una semana A partir de este video Voy a nombrar al ganador De la tarjeta Esta del overwatch Así que bueno Nos vemos en el próximo video Adiós gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!